Y Chema y Rosa se quedan aquí conmigo porque al perder en la eliminatoria, con ellos jugaremos a la raspadita competición Málaga. 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 Venga, fuerte, fuerte. ¡En rojo! Pasamos a la siguiente línea. La línea que te señala Beverly, elige una de las tres. Y vamos a ver si sigue siendo rojo. ¡Muy bien! ¡Rosa también! Siguiente línea. Uno de esos dos puntos, Rosa, que elijas bien. Siguiente línea, todavía sin un fallo. Uno de esos tres. ¡Ay, madre! ¡Rojo! Siguiente línea. Uno de los tres puntos. ¡Azul! Bueno, primer fallo. Si hubieran dos más, quedarías descalificada. Pero, mientras tanto, es solo uno. De la siguiente línea, Laura tiene su oportunidad. En la siguiente. Uno de los tres. ¡Azul! ¡Sí! ¡Azul! Siguiente línea, Laura. Sigue jugando el color azul. ¡Rojo! ¡Ay, rojo! Bueno, esto significa que ahora vuelve a jugar Rosa y que tienen un fallo cada una. Siguiente línea, Rosa. ¡Azul! ¡Ay! Dos fallos para Rosa y siguiente línea para Laura. ¡Sí, Mara! ¡Azul! ¡Azul! ¡Uf! Solo nos faltan tres líneas y llegaríamos a la línea final. Bueno, pues adelante, Laura. De esos tres, elige uno. ¡Ay! ¡Ay, blanco! Bueno, esto significa que tienen dos fallos cada una. Rosa no se puede permitir fallar, ni Laura tampoco. De la misma línea donde está el blanco, que elija uno de los dos. Uno de esos dos y procura que sea... ¡Rojo! ¡Qué nervios, qué nervios! La línea que está cerca de Kim, uno de esos tres, y que sea rojo. Venga, Rosa. A ver. ¡Sí! ¡Sí! Vamos con la penúltima, pero yo les recuerdo que si ahora sale rojo, Rosa tiene que elegir uno de los tres finales. Y si fuera azul uno de los tres finales, ganaría el SEAT Málaga, Laura. Así que, Rosa, el siguiente. ¡Ay! ¡De esa línea! Laura, elige. Y si es rojo, ya quedas descalificada tú también y no gana nadie, porque Rosa en estos momentos está descalificada. Su única oportunidad y la tuya es que tú aciertes. ¡Adelante! ¡Aplausos! 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 Laura, tienes que elegir uno de los tres. Si sale azul, te lo ganarías tú. Si sale rojo, se lo ganaría rosa. Así que elige uno de los tres. Si sale blanco, por supuesto, no se lo lleva nadie. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Inhorabuena! Vamos a ver Te llamas Laura, pero ¿Laura qué? Zapater Laura, ¿cómo viniste hoy a nuestro programa? ¿Te invitó a alguien, te convenció la amiga? Sí, me invitó a un chico de aquí del público y nada, ahí vinimos con él ¿Te imaginaste que te podías ganar un coche? No ¿Tienes coche? No, porque no tengo la edad ¿No tienes el carnet de conducir tampoco? Pues a sacarlo rápidamente porque te has llevado un estupendo coche Enhorabuena y hace fuerte aplauso para ella Laura, enhorabuena Y hasta el último minuto hubiera podido ser Laura, hubiera podido ser Rosa Ha sido la suerte, así que gracias Chema y gracias Rosa Y venga la pareja para la subasta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!